Colombia y su constitución Que la fuerza te acompañe, caballero profe Toño. Que así sea, Colombia. Profe, si esta espada es láser verde, es un arma química, biológica o nuclear. Leí en la constitución que están prohibidas esas armas. A ver, las armas químicas liberan sustancias tóxicas para matar, herir o incapacitar a las personas. Las armas biológicas hacen lo mismo, pero con virus. Y las nucleares son las que hacen reaccionar explosivos muy potentes. Y a diferencia de tu espada de juguete, todas son muy peligrosas. Por eso, en este país está prohibido fabricarlas, tenerlas y usarlas. Yo nunca usaría armas reales, profe. Es mejor solucionar los problemas conversando, pactando y cumpliendo lo pactado, de manera pacífica. Que la paz te acompañe, caballero profe Toño. Lo mismo te deseo. Gracias.